en ecomedios.com. Seguinos en Twitter, arroba ecomedios1220. ¿Sabías que con la App Galicia podés pagar todo desde tu celu? Sí, todo. Y escaneando cualquier código QR. Además podés hacer recargas, enviar y pedir plata y también pagar servicios. Eso sí que es un buen servicio, ¿eh? Descargala y usala para lo que más te convenga. La App Galicia es tu billetera. Cartera de consumo solo para clientes habilitados en la App Galicia. Puede requerir conexión a Internet o datos móviles a cargo del cliente. Somos PAE, líder global de energía. Ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio. Nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación. Producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica. Invertimos, innovamos, crecemos. Somos PAE, energía para la industria. Desde el día uno estamos transformando. Y no paramos, porque tenemos un plan. Seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros. La transformación no para. Buenos Aires Ciudad. Conoce más en buenosaires.gov.ar barra transformación. Naturgy informa. Ante la emergencia sanitaria, quédate en casa. Podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a Fono Gas al 0810-333-46226. Mantenete informado en nuestras redes sociales, siguiéndonos en Facebook, Twitter e Instagram. Ante emergencias, comunicate con el 0800-888-1137. Al coronavirus le ganamos entre todos. Estudia actuación en Timbre 4. Niños, adolescentes, adultos. Dirección, Claudio Tolcachier. Informes en www.timbre4.com Entrevistas con los protagonistas de la política, la cultura, el espectáculo, la música y el deporte. Un diálogo abierto para pensar desde una óptica diferente. Voces y memoria. Los martes, de 20 a 21, con la conducción de Hernán Dobri. Buenas noches. Bienvenidos a una nueva emisión de Voces y Memorias. Hoy nos acompaña un productor, representante y empresario teatral. Nació en la localidad italiana de Gaeta y a los 5 años emigró al país. Estudió en la Escuela Comercial Número 1 de Villa Ballester. A los 13 años ingresó en el Grupo Música Ligera de Ricordi. Se formó como productor y asistente de dirección junto a Luis Motura y a María Luz Regás en el Teatro Regina. Seis años después realizó su primera producción profesional en el Teatro Embassy. A principios de los 70 fundó los Café Concerts Le Gallo Cojo, La Gallina Embarazada y El Pollito Erótico. Donde se presentaron e iniciaron grandes figuras del Teatro Argentino. En 1978 se hizo cargo de la dirección artística del Babuen Hotel. Durante tres años representó y produjo a Facundo Cabral. Luego Julio Boca lo convocó para que sea su representante. Y en 1994 se hizo cargo del Teatro Maipo, que terminó comprándolo en 2001. Al año siguiente Le Luthier lo convocó para que también sea su representante. En 2009 se hizo cargo del complejo Roxy Radio y durante su carrera ha presentado en Buenos Aires a numerosos artistas internacionales. A Liza Minnelli, al American Ballet Theater, a Shirley MacLean, al Barrio Nacional de España, Sara Varas, Natalia Macaroba, entre otros tantos. A lo largo de su carrera ha recibido numerosos premios como el Conex de Platino como productor de la década 2001-2010. El premio Hugo, el ACE, el Argentores. Fue declarado personalidad destacada de la cultura por la legislatura de la ciudad de Buenos Aires. Y es embajador de la italianidad por su contribución al ámbito cultural. Hoy nos tomamos un café con Pascuale Cosimo Lino Batalano. Bueno, muchísimas gracias por estar hoy con nosotros. Bueno, me sacaste todo el prontuario. Más que café, un termo. Y dijimos la mitad de las cosas. Porque si tengo que hablar de todos los espectáculos que has montado durante todos estos años, creo que nos tomamos la obra completa para enumerarlo. En el 78 me hice cargo del Bowen. Después del Bowen armé con un socio, el Teatro Bambalinas, que era el Chacabuco, donde estrenamos la ópera de Malandra. Después pasé al Hotel Libertador, el de la calle Córdoba, que ahí hicimos Buenos Aires, la Reina del Plata, por el cumpleaños de Buenos Aires. Bueno, cuántas cosas más. ¿Hablabas del Bambalinas recién? ¿Cómo? Que recién hablabas del Bambalinas. Y el Bambalinas fue casi, pues, tú a punto de ser tu última carrera como productor, ¿no? Porque tuviste dos meses bloqueado. Yo creía que había sido lo último. Vos sabés que yo iba a escribir las tristes memorias de un ex exitoso empresario teatral. O productor teatral. Pero pensé que eso iba a durar, que duró muchísimo de por vida. Porque mi socio, que yo además ahí había puesto todo lo que había ganado con Perciabal en el Nacional, y en el Gran Espléndiz, mi socio, que yo pensé que era multimillonario, porque tenía un Mitsubishi y una Mercedes Benz, todo era del banco. Entonces, bueno, un día voy y estaba cerrado con llave. Pero lo más gracioso fue que quedó brutal el teatro. Y es una lástima porque después se perdió. Por ejemplo, cuando paso, yo me compré un departamento en la calle Tacuarí. Perdón, Tacuarí. Sí, Tacuarí. Y de mi habitación veo el techo del Bambalinas para no volver a cometer esa gaf. Pero, viste, yo pensé que eso había durado, pero fui a ver a María Luz Regás, mi madre artística, la que manejaba el Regina, la que con Motura trajeron a Olvi, quien le teme a Virginia Woolf, que fue la revolución del teatro moderno. Lo primero de Anuil, Motura le trajo a Tita Merelo Filomena Marturano. Bueno, y en el Regina, ¿qué te puedo decir? Desde el primer concierto de Mercedes Sosa en teatro, Piazzolla en el teatro, Sábato, Falú y los Huancahuá en el escenario, haciendo el romance de la muerte de la valle, Leda Valladares, que era una genia, que en su momento era Leda y María, María Elena Woolf, que recorrían el mundo, que es la que rescató e hizo toda una averiguación de la música precolombina argentina. Y bueno, ahí descubrí, bueno, ella descubrió que los Tehuelches no hacían música con el látigo, lo hacían zumbar y hacían eso. Yo qué sé, el primer concierto de Víctor Manuel. Bueno, todo pasaba por el Regina, así que tuve una escuela superlativa, ¿no? El primer concierto de Marielena Walsh, Juguemos en el Mundo. Marielena Walsh siempre decía que yo había sido su debut y su despedida, porque estaba en su debut y su despedida fue en el Bauen, que la llevé yo en el año 78, y entonces decía, y después nunca más cantó en vivo, que yo era su debut y su despedida. Bueno, y Mercedes y demás. Bueno, y cuando el Bambalina vino Chico Huarque directamente, era tan pésimo lo que habían armado. O sea, Chico Huarque en pedo a los dos en la platea, dijimos, esto va a ser un fracaso, y fue un fracaso. La ha operado Malandra. Bueno, y cuando, después de la catástrofe, un día fui a ver a María Luz Regás y le pedí, yo qué sé, como si fuera ahora dos mil pesos para ir a ver una obra de teatro y tener, porque no tenía ni para comer, ¿eh? Ojo. Entonces me dijo, mirá, yo no tengo dos mil pesos, pero si veniste le doy un cheque. Digo, ¿cómo me va a dar un cheque? Fui y me dio un cheque por doscientos mil pesos. Digo, no, María Luz, dos mil pesos. Porque era el, el, viste, le habían sacado tres ceros al billete. Digo, no. Bueno, entonces, obviamente, yo había tenido que dejar mi departamento, había alquilado uno, tenía, por ejemplo, los muebles en el patio y las plantas en el living. Y bueno, entonces, a partir de eso, lo fui a ver a Piazola. Le digo, Astor, María Luz está, porque estaba sin programación en Regina, porque era Guerra de las Malvinas. Digo, deberíamos hacer algo para ayudarla a María Luz Regás. Me dice, pero la Guerra de las Malvinas. Digo, bueno, maestro, pero en Londres la gente prefería ir al teatro en pleno bombardeo en lugar de ir a esconderse en las cuevas. Dice, ah, tenés razón, pongamos un cantante. Con un cantante, sí. Y de ahí salió Piazola Goyeneche, que fue un éxito atronador. Y después de eso armé en el Regina, que ya lo supaya yo lo había tenido en la capilla. Porque aparte tuve un lugar que se llamaba la capilla, antes del Bambalina. No, después, perdón. La capilla viene después de el Regina. Bueno, y ahí hicimos el inglés con Soriano y los Supay. Y bueno, y de ahí, bueno, empezó a después abrir la capilla con Braseli, un periodista excepcional y persona. Era una vieja capilla maronita abandonada en Suipacha y Córdoba. Y bueno, ahí fue la despedida de Atahualpa, que fue la última vez que cantó en vivo. Y era muy divertido porque ahí estuvo el Adia, el Mono Villegas, que era un pianista y un personaje increíble. Y ahí apareció Facundo, que era ya fines del 83. Y volvió la democracia. Y después, bueno, con Facundo, después de ahí, pasó al Regina, obviamente en enero. Y de ahí, bueno, de ahí a Obras, Lunapar, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta que apareció Julio Boca diciendo que quería que lo representara. Le digo, mira, Julio, yo de danza mucho no entiendo. Entendía bastante porque yo había hecho en el Bambalina danza abierta, la primera danza abierta, como teatro abierto. Y me dijo, le digo, lo que yo entiendo es de artista popular. Y me dijo, yo lo que quiero es ser popular. Digo, bueno, probemos tres meses. Me dijo, no, probemos tres años. Y bueno, él tenía 18 años hasta que se retiró. Trabajamos juntos. O sea, dimos, yo no me preguntes cómo. Dimos la vuelta al mundo. Sí, varias veces. 400 veces. Llevamos el bale a la calle, al Lunapar. Él armó el bale argentino. Porque eso nos impidió ser millonarios. Porque, ¿qué pasa? Si iba Julio solo, le pagaban 20 o 30 mil dólares. Pero si llevaba a una partner argentina a los teatros del mundo, él le tenía que pagar a la partner y el viaje. Y cuando armamos el bale argentino, que además fue porque el Colón, dos veces le armamos la gira y a último momento hicieron quilombo. No sé qué quilombo apareció. Le digo, Julio, el tercer año, si suspendemos, no nos van a llamar nunca más en ningún lado. Y ahí armamos el bale argentino, que obviamente, aparte, había que pagar a los bailarines, el viático y demás, pero bueno, no estamos arrepentidos de haber hecho eso bajo ningún punto de vista. Y ahora Julio cumplió un sueño. ¿Vos sabés que íbamos a hacer una función arriba del rompehielos, el que se rompió? El Irizar. ¿Cómo? El Irizar. Claro. Íbamos a ir a la Antártida con el rompehielos y íbamos a hacer en un galpón que tienen preparado y demás una función de Julio Boca y íbamos a invitar a todas las bases que había, que hay en la Antártida de distintos países. Pero ahí se rompió y hace 20 días cumplió su sueño y se fue en un crucero a la Antártida. ¿Estamos conversando con Lino Patalano? Y había una foto con un frío de cagarse y él y un amigo tirándose en el mar ahí. Bueno, ojo, él salía de bailar en una parte, yo tengo quinta en Moreno, llegaba a la quinta y en pleno invierno se tiraba en la pileta helada, pero ¿por qué? Porque eso le relajaba los músculos. Estamos conversando con Lino Patalano, vamos a escuchar el primer tema que eligió para esta noche de Voces y Memorias, Sense Fine, en la voz de Ornella Banan. Sense Fine Tu trascini la nostra vida Senza un attimo di respiro Per sognare Per poter ricordare Ciò che abbiamo già vissuto Senza fine Tu sei un attimo Senza fine Non hai ieri, non hai domani Tutto è ormai Nelle tue mani Mani, grandi mani Senza fine Non mi importa Della luna Non mi importa Delle stelle Tu per me Tu per me sei Luna e stelle Tu per me sei Sole e cielo Tu per me sei Tutto quanto Tutto quanto Tutto quanto Voglio avere Senza fine Senza fine Senza fine Tu sei un attimo Senza fine Non hai ieri, non hai Domani, domani Tutto è ormai Ormai Nelle tue mani Mani, mani, grandi mani Senza fine Nelle tue mani Nelle tue mani Nelle tue mani Un attimo Escuchábamos a Ormai Benoni Cantando senza fine Tema que eligió Lino Patarano Para esta noche De Voces y Memorias Por qué este tema? Ormai Io lavoravo En la editorial De musica De Giacompol E Vino Ormai Benoni Al coliseo A ser rugantino Con Lino Manfredi Un gran actor Y demás Con una producción Impresionante y ella fue la primera artista que yo fui a recibir a Esaiza y el tema me encantaba era ese el tema que a mí me motivó la primera vez y bueno, después vino muchas veces más hasta que la prohibieron los militares porque dijo que Argentina era un inferno pero no es que Argentina era un inferno era un infierno porque estaban rompiendo la 9 de julio abriendo para el lado de Constitución y ella tenía que ir a Canal 13 a donde está ahora Canal 13 y no llegaba más entonces me acuesto, es un inferno bueno, la acusaron de decir que Argentina era un infierno, la prohibieron no sé cuánto tiempo porque no pudo venir los militares antes contabas lo del Teatro Bambalinas pero eso te tuvo dos meses como paralizado donde no podías hacer nada ¿de qué agarraste fuerzas para salir y volver a inventarte con todo lo que contaste después? no, la fuerza fue que la fui a ver a María Luz por dos mil pesos y me dio doscientos mil pesos entonces yo como tenía que era mi madre estábamos enojados ¿eh? viste como la madre con el hijo entonces yo en agradecimiento a Armelo de Piazola Goyeneche justo el 2 de abril del 82 y entonces a partir de ahí viste con ella al lado era como volver a la casa de los viejos el regreso del hijo pródigo y de ahí empecé a ayudarla en la programación y esto y demás e hice un montón de cosas y bueno y después todo eso después hice un espectáculo que va de idea que tenía el liceo que se llamaba esto fue en enero del enero del 73 que se llamaba botas y votos los tres comandantes en jefe eran tres travestis que tenían el culo y las tetas con globos inflados y se iban pinchando las tetas y los cosos yo que sé por ejemplo la constitución argentina la paraguaya y la boliviana se drogaban las tres juntas y se ponían en joda de joda hasta que finalmente terminaba el espectáculo con una un helicóptero el ruido de un helicóptero que llegaba y bajaba una especie de clown con una urna para votar bueno anduvo mal por suerte terminamos un domingo y el lunes fueron a clausurar el teatro y a llevarnos a todos presos los militares aunque ya se avecinaban las elecciones ¿cómo fue programar y pensar un espacio de teatro y de espectáculos en una época como la militar donde tanta gente tantos actores se fueron al exilio y se podía hacer tampoco ¿cómo pensaste en esa época para seguir? esa época venía de los 60 o sea esto yo abrí el gallo cojo y la gallina embarazada en el 70 y el pollito erótico en el 72 y quedó sin abrir la bataraza bataclana pero ¿qué pasa? en esa época se podía en esa época iba Manrique por ejemplo a Nacha y Nacha le cantaba de que se ríe señor ministro y no no la metían presa ni la mataban después no después fue muy grave a punto tal que Marilina Rosa habíamos preparado se tuvo que escapar por el techo del gallo cojo porque vinieron a matarla y ahí empezó la de Bacle y ya no había espectáculos porque los Café Concer lo que eran era un adelanto de o sea eran artistas que empezaban a darse a conocer bueno uno más famoso que el otro yo qué sé Lellupié Susana Rinaldi Nacha Ida Gazaya y cientos viste y ahí ya no había programación y ahí es cuando cerré los Café Concer para cómo 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 trabajás a la hora de de pensar los los diferentes espectáculos que vas programando porque has pasado de pasas del teatro al musical del musical al stand-up no no lo pienso siempre hice lo que se me cantó y lo que me gustó y así bueno a veces tuve que dar hasta la última gota de sangre pero por lo general el promedio es bueno viste yo qué sé por ejemplo ahora Lellupié volvió a España después de la pandemia que fue maravilloso terminan ahora el 24 en Palma de Mallorca qué pasó Lellupié tenía para estrenar el espectáculo nuevo en mayo del no sé 2000 ya 2001 Mastropiezo de Mastropiero que finalmente se va a estrenar en enero del 23 mi abuela la loca con Norma Leandro que se iba a estrenar en coproducción con Compel en el Metropolitan ya estaba todo terminado para para estrenar y no se pudo estrenar ahora Norma retomó los ensayos que hablamos Norma y dice mira yo no sé si lo voy a poder hacer bueno hoy acabo de ver el ensayo por eso llegué tarde increíble maravilloso bueno después en el Maipo Canforma Way mi socia no pudo estrenar no pudimos reestrenar el perro el triste incidente del perro a medianoche tuve que suspender la gira de Darín que tenía todo agotado que ahora arrancan con Andrea Pietra escenas de la vida conjugal en España a fin de marzo pero bueno es grave pero ¿qué querés que te diga? ¿qué querés diga? hay una frase tuya que decís que el teatro es ilusión y si no tenés ilusión dedicate a otra cosa ¿qué es eso que te genera ilusión a vos? no a mí me genera ilusión por ejemplo yo una de las cosas en la pandemia que más sufrí es no poder hacer la fiesta de navidad con toda mi familia y Pascua no poder hacer fiestas cuando se se estrena los estrenos no hagas asajar a la gente eso es lo que más me desespera y la ilusión ahora yo creo que voy a necesitar para recobrarme yo viste que debute Norma que vaya Darín a España voy a llevar a Dayú a España que es para mí que obviamente no lo conoce nadie pero es jugar una apuesta según Helio que trabaja conmigo desde el año 70 no porque estrenamos Juanito Viaje a la Aventura la primera producción que hice con él en el año 68 69 me dice Lino vas a cumplir 76 años ¿para qué haces te jugás a eso que si yo no juego a eso directamente me muero la vida está hecha para eso para jugar para mí es un juego lo que hago como decía Facundo el que trabaja en lo que ama no es trabajo estamos conversando con Lino Patalano vamos a hacer una pequeña pausa en un minutito más volvemos con más voces y memorias no se vayan estamos llenos de historias verticales girá tu celular en Catamarca tenés algo distinto para contar girá girá no te pierdas de nada vení a contar una historia distinta querés descubrir algo distinto girá y vení a Catamarca Cuidar es la herramienta digital del Ministerio de Salud descargala en tu celular a través de tu App Store o Google Play y cargá tus datos la aplicación te permite hacer un autodiagnóstico acceder a tus certificados y consultar el resultado de tu hisopado ahora podés acceder a la información provista por el Ministerio de Salud y ver tu diagnóstico COVID-19 de forma rápida y sencilla App Cuidar sigamos cuidándonos Gobierno del Pueblo de Merlo Intendencia Menéndez informate en ecomedios.com seguinos en Facebook Ecomedios Live Voces y Memoria una hora con los protagonistas de la política la cultura el espectáculo la música y el deporte para pensar desde una óptica diferente seguimos en Voces y Memorias conversando con Lino Patalano antes hablabas de las celebraciones de lo que te gusta festejar con tus amigos y con tu gente querida en un momento hiciste un cumpleaños tuyo y los llevaste a todos a Italia y para que fueran a conocer el pueblo donde vos habías nacido ¿qué te pasó la primera vez que volviste al pueblo donde habías nacido? Bueno yo la primera vez que volví volví en el 75 con mi papá y mi mamá mi papá estaba muy enfermo y yo dije si no lo llevo era pleno rodrigazo no era fácil esto es gracias a Perciabale o sea que pude hacerlo Perciabale llenaba el gallo cojo todas las funciones maravilloso y bueno y y nada y pude hacer esto que en definitiva era ir con mi mamá y mi papá donde nací fue maravilloso y más sabiendo que a mi viejo le quedaba muy poco tiempo de vida ¿no? y y fue muy emocionante y recordaba muchas cosas por ejemplo mi tía vivía en una casa mi tía preferida yo era su preferido mi madrina tenía una casa espectacular arriba del cerro y bajabas unas escaleras y bajé las escaleras como si hubiera sido todos los días y fui a la casa de mi abuela donde estaba viste era como que que lo conocía el lugar que vivía ahí hizo que te había sido chiquito porque a los 5 años y bueno y después bueno a los 70 no a los 70 fue maravilloso porque volví con prácticamente toda mi familia más amigos yo que sé vino Julio Boca La Casano Marilina Ross Sandra algunos españoles y demás y fue escuchar el ADIA ya había cambiado de estado escuchar en la playa de Gaeta con antorchas y fuegos artificiales honrar la vida cantado a capela por Sandra y Marilina fue no sé maravilloso y todo el paseo y demás y eso es lo único que te queda Hernán Recién hablabas de cuando llegaste a Buenos Aires que tenía 5 años ¿al principio te fue difícil adaptarte? porque en algún momento en primero inferior te reían por el acento que traías obviamente el acento italiano que traías No, no era el acento en primero superior yo iba a colegio de monjas en Italia que enseñaban francés y algo de latín porque recreaban la misa las procesiones y demás cuando me tocó empezar a que te hacen pasar al frente a leer traducía entonces me calaban todo de risa y ahí borré todos los idiomas nunca más hasta que volví a lo de Jacón Paul que empecé a ver lo de Jacón Paul que era el representante del grupo de música ligera de la Ricordi y ahí fui a la Dante Alighieri tres meses para recuperar el italiano ahora a los 10 años agarrabas y armabas obras de teatro con arpillera le ponías a las latas a las latas de aceite le ponías velas para recrear las obras de teatro ¿con qué soñaba ese chico de 10 años que estaba haciendo todo eso que estaba proyectando lo que iba a venir después ¿no? soñaba con hacer eso e hice un teatro y desde o sea primero nos cagábamos a gomerazos y a el anuso este vivía en esa época y después entre gomerazo piedrazo y pelea hacíamos la fogata de San Pedro y San Pablo yo que sé una vez teníamos un poste que arrastramos no sé cuántas cuadras y lo pusimos en una zanja para que no lo robaran los del barrio regalado y nada y después la obra de teatro esa que hace un año o dos un amigo mío que de esa época que vivía en Misiones me llama y dice todavía tengo la camisa roja porque la madre le había regalado una camisa roja y yo le puse ¿cómo es que se llama? Anilina como si fuera pintura Anilina Anilina roja cuando se peleaba con el padre porque él se acostaba mira con la madre no con la madre con la mujer del padre y como el padre se fue a las cruzadas él se acostó con la mujer del padre casi me mata la tragedia griega si yo leía el ton y D'Artagnan venían todas esas cosas y después no y después por suerte me mudé a Villa Valéster porque ahí estábamos armando un circo ahí hubiéramos muerto todos en el circo porque era un circo con con trapecios y no sé todo rudimentario imagínate un chico todos éramos chicos pero con qué soñaba ser en ese momento porque todo eso haría pensar una beta una beta actoral o algo que ver con el espectáculo no era soñar yo lo mío es tener ganas y hacerlo o sea me dicen y a vos cuál es tu sueño inconcluso digo mira lo único que te puedo decir es que me gustaría traer a Barbara Streisand pero ya no se va a hacer pero es es también una metáfora ¿no? porque aunque en su momento con Laisa nos hicimos muy muy amigos ahora fue el cumpleaños hace unos días ahora a los 13 años ¿cómo? no sé si decime pero no está como se dice en italiano no sé yo la vi o sea desapareció porque bueno vos sabés que ella fue una chica muy carenciada la madre la drogaba a los 7 años cuando se quedaba sin voz Judy Garland para que saliera ella a cantar con y hiciera la voz que no le quedaba a ella a Judy y nada una persona excepcional a los 13 años ibas camino al secundario a rendir el examen de ingreso pasaste por una carpintería y decidiste dejar el examen e irte a trabajar en una carpintería ¿qué pasó cuando volviste a casa y se enteró tu madre? no 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 decía se necesita aprendiz de carpintero me fui de aprendiz de carpintero al mes no le dije nada a mi vieja ¿cómo te fue en el examen? bien no sé al mes le llevo el sueldo me cagaron la chancletazo y ahí tuve que hacer la escuela el comercial nocturno que es una escuela técnica que me recibí de secretario comercial y me dijo bueno muy bien pero tenés que estudiar pero ya no podía entrar en ningún colegio porque ya habían sido los exámenes de ingreso y demás entonces me anoté en la escuela técnica y de paso podía trabajar y a los 15 en la carpintería me quedé muy impresionado porque uno de los que trabajaba con la garlopa se arrancó un pedazo de mano y demás y con la sierra y otro se había cortado entonces dije no, no, no a mí y ahí entré por medio de mi tío a trabajar con Jacob Paul que fue te digo maravilloso porque a la mañana la hermana de Jacob Paul era importadora de revistas cuatro botes de todas las revistas maravillosas europeas y yo las repartía y a la tarde estaba de cadete ojo estaba de cadete y a la tarde de cadete en la editorial de música pero la editorial de música aparte de ser editorial de música era la representación de los actos de los autores franceses e italianos entonces abría la puerta y aparecía Victorio Gassman viste bueno maíza por ejemplo maíza matarazo que es no pedí el tema un tema de maíza mirá vos temas bueno nada qué querés que te cuente vamos a escuchar el segundo tema que legionino patalono para esta noche de Voces y Memorias justamente hablando de música y hablando de algo que comentó hace un poquitito honrar la vida en la voz de Elaya Blasquez no permanecer y transcurrir no es perdurar no es existir ni honrar la vida hay tantas maneras de no ser tanta conciencia sin saber adormecida merecer la vida no es callar y consentir tantas injusticias repetidas es una virtud es dignidad y es la actitud de identidad más definida eso de durar y transcurrir no nos da derecho a presumir porque no es lo mismo que vivir honrar la vida escuchábamos a Eladia Blasquez cantando su tema justamente honrar la vida que eligió Lino Patanano para esta noche de Voces y Memorias preguntaste porque este tema ya algo contaste de lo que fue tu cumpleaños número 70 pero aparte has montado tantos espectáculos con Eladia y sobre Eladia en el Maipo que puedo imaginar no, con Eladia éramos de la familia venía los fines de semana venían a la quinta a jugar al truco hasta las 6 de la mañana 7 de la mañana era una mujer estupenda una amiga incondicional también nos hemos ido en camioneta a Uruguay nada un ser único a mí me tocaron dos seres únicos aunque dos o tres únicos hasta me clavaron un cuchillo pero no importa eso lo dejamos para otra charla ¿pudiste hacerle a tu mamá la casa electrónica? ¿cómo? ¿pudiste hacerle a tu mamá la casa eléctrica? no pero bueno yo le decía a mi mamá que le iba a hacer una casa eléctrica que apretaba un botón y se lavaba caía agua y se y y se lavaba toda la casa apretaba otro botón y se secaba y demás cuando reinauguré en el Maipo en el 94 mi mamá fue al baño y yo había puesto las canillas que que eran viste que ponía las manos abajo y andaba dice pero le dice a mi hermana mi mamá pero puede ser que este loco haya inventado de verdad las canillas que sale agua solo solo sin hacer nada eso mamá te retoco te fuiste a hacer una a trabajar en la carpintería como contaste antes que sintió cuando te vio que te decía cuando te vio triunfar en el mundo del espectáculo no bueno triunfar y no triunfar triunfar y fracasar no ella por ejemplo yo nunca me voy a olvidar nosotros debutamos en la gallina embarazada con Eda Díaz que era un éxito atronador con los Campanelli y después ella se fue a Mar del Plata con los Campanelli a hacer una película y a trabajar y ahí nosotros casi quebramos porque no habíamos recuperado la inversión la gallina estaba en libertad entre Santa Fe y Charcas y un día aparece mi mamá con un trajecito y me dice toma ¿qué mamá? no con papá decidimos hipotecar la casa para que pagues lo que debes y eso ¿cómo lo pagas? y otra vez también te dio la moneda de oro que había dejado tu papá para ayudarte eso ya fue después de la catástrofe pero nada y bueno pero yo también por suerte los pude llevar a Europa después llevé a mis hermanas a mis hermanas con los maridos realmente viste tengo una familia espectacular o sea única somos vos imagínate que en Navidad me caían las lágrimas porque donde éramos siempre 40 50 éramos 12 entonces le digo a mi hermana nace el niño Jesús y es esta porque 13 en una mesa dice no pero está la Virgen María San José los pastores las ovejas así que no es no somos 13 somos un montón ¿qué sentiste el día que que fuiste al teatro al teatro San Martín y viste el reino cenante de Ionesco? me volví loco no podía creer no podía creer eso y después cuando se estrena Rey León veo que por la platea entran unos rinocerontes y Motura te estoy hablando año 65 66 así entra por la platea dos rinocerontes como los que los que usa Disney en Rey León una cosa increíble y bueno y después el lugar no existía en el mundo un lugar y a punto tal que como yo también seguía haciendo cosas de carpintero las mesas que tenía el San Martín en los holles era con madera y espejo arriba y bueno obviamente todavía están las mesas con los espejos arriba que hice yo se las regalé a mi mamá ahora las tiene una de mis sobrinas no sé ¿qué sentís cuando ves que se estrena esos proyectos que tenés en la cabeza? porque has tenido muchísimos proyectos pero a la hora de ok se estrena el show ¿qué te pasa vos por adentro? no me pasa una felicidad infinita por haberlo hecho independientemente de cómo funcione o sea para mí un espectáculo que funciona si funciona mal de público y a mí me pone contento para mí es un éxito y punto no tengo término medio yo qué sé cuando con Marán reacondicionamos el centro de arte yo qué necesidad tenía viste pero me encantaba gastamos una fortuna o sea el dueño un señor excepcional Repum ahora te digo lo está manejando su hijo que lo está haciendo muy bien viste Repum puso todo o sea puso todo el dinero para refaccionar después obviamente de la recaudación yo no retiraba utilidades porque lo gastábamos todo en poner en condiciones el teatro pero era fue maravilloso ¿en dónde te sentís más más cómodo como productor como representante o como empresario teatral? ¿cómo? ¿en qué en qué lugar te sentís más cómodo? ¿como productor como representante de artistas o como empresario teatral? como productor ¿por qué? porque el productor es el que genera los proyectos los ida delante el empresario es el que maneja más que nada la parte comercial viste y el representante de artista yo de Facundo Cabral no fui representante fui socio y de Julio Boca tampoco fui representante fui socio me explico me explico no es que yo era el representante y con el yo no soy representante soy socio claro ¿y por qué decidís esa modalidad? ¿cómo? ¿por qué decidiste esa modalidad? ¿de asociarte y no representarlo? y porque representar es cobrar un porcentaje y vendérselo a alguien yo soy productor ¿viste? ¿tiene que ver algo el jugarse con el riesgo? ¿en eso? también sí me encanta estar en la cuerda floja obviamente yo soy una persona que me encantan ahora ya no puedo pero me encantan los excesos amo los excesos no es una copa de Fernet son 20 copas de Fernet y bueno y ahí para arriba y para abajo no te voy a te tocó te tocó vivir toda una época de de la calle de corrientes de corrientes y esmeralda que era del gran esplendor de todos los teatros del movimiento en la valle de los cines ¿cómo lo ves hoy que seguís viviendo el maipo ahí mira con todo lo que ha cambiado de sazón cuando yo fui al maipo por ejemplo esa antes que yo fuera la calle esmeralda tenía una confitería que creo que se llamaba cabildo estaba la Richmond estaba la pizzería estaba o sea o sea de fiesta cuando yo fui ya la valle o sea ya esmeralda estaba muerto no había nada por eso pinté el teatro de celeste y dorado como el kill of de San Petersburgo previo a hablar con no me acuerdo como se llama el patrimonio de la ciudad que supervisaba muy bien y que dijo sí 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 porque eso le va a dar una impronta porque el maipo hasta que yo llegué tenía un cartel de neón enorme espantoso y el frente no se veía y bueno y ahora te digo la valle era un millón de personas y nadie robaba y no no pasaba y bueno pero ahora últimamente gracias a lo que hicieron en corriente de esa senda peatonal que los ómnibus y demás si vas de vuelta la calle corriente es como que después alrededor es todo Sodoma y Gomorra o sea pero la calle corriente los días de funciones es una fiesta los locales viste las pizzerías y demás las pusier las ayornaron nada es es muy lindo ver el resurgimiento con la esperanza de que resurja lo otro Lino Patelano muchísimas gracias por habernos acompañado en esta noche de vos si me muero fue realmente un placer de donde sacaste toda esa información estuvimos estudiando un poco nosotros nos vamos a reencontrar la próxima semana en la operación técnica Javier Martínez y Gerardo Subirana nos vemos la próxima semana yo ¿sabías que con la app Galicia podés pagar todo desde tu celu? si todo y escaneando cualquier código QR además podés hacer recargas enviar y pedir plata y también pagar servicios eso si que es un buen servicio descargala y usala para lo que más te convenga la app Galicia es tu billetera cartera de consumo solo para clientes habilitados en la app Galicia puede requerir conexión a internet o datos móviles a cargo del cliente somos PAE líder global de energía ofrecemos productos y servicios a la industria y estaciones de servicio nuestra producción de petróleo y gas abastece al mercado local y al de exportación producimos combustibles de máxima calidad en la refinería más moderna de Sudamérica invertimos innovamos crecemos somos PAE energía para la industria desde el día 1 estamos transformando y no paramos porque tenemos un plan seguir mejorando la calidad de vida de todos nosotros la transformación no para Buenos Aires Ciudad conoce más en buenosaires.gob.ar barra transformación Naturgy informa ante la emergencia sanitaria quédate en casa podés realizar todos los trámites online a través de nuestra oficina virtual ingresando a naturgy.com.ar o llamando a fonogas al 0810 333 46 226 mantenete informado en nuestras redes sociales siguiéndonos en Facebook Twitter e Instagram ante emergencias comunicate con el 0800 888 1137 al coronavirus le ganamos entre todos estudia actuación en Timbre 4 niños adolescentes adultos dirección Claudio Tolcachier informes en www.timbre4.com ¿Señor? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!